¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí su amigo Legado trayéndoles lo mejor de la lucha libre y esta vez lo que quiero transmitirles es que si recuerdan nuestro video de la muerte del hijo del perro guayo han surgido muchas dudas, muchas explicaciones y creo que ustedes que son lo mejor de la lucha libre queremos que ustedes estén bien enterados absolutamente de todo de A a la Z. Bueno, ¿en qué consiste esto? Nuestro video ha llegado a más, digo nuestro porque todos ustedes son parte del canal, por supuesto, pero bueno, este video ha llegado a más de 3 millones de views y hoy ustedes van a ser testigos de cómo borro ese video para únicamente aclarar unos puntos en los que pues nos basamos para poder determinar nuestro punto de vista como luchador qué es lo que creemos que pudo haber pasado. Obviamente como en muchos comentarios lo mencionan, no somos doctores, no somos especialistas y mucho menos analistas, simplemente es como la gente que trabaja en el medio luchístico quizás tenga otra visión de la gente que observa, que disfruta la lucha libre como público y bueno, este es el motivo por el cual quise hacer este video para poder llegar a todos ustedes nuevamente y poder ser un poquito más específico de acuerdo a las imágenes. La información es exactamente la misma porque mi punto de vista no lo cambio ya que es lo que en verdad pienso pero lo que sí es un hecho es que las imágenes clave en las que yo sentí que fueron las importantes para poder determinar si era o no era algo relacionado a posibles consecuencias debido a, debido a esto es simple y sencillamente lo mismo hubiera pasado si estuviéramos hablando de un jugador de fútbol que mete un gol y a los dos segundos se desmaya. Bueno, qué fue lo que pasó antes por lo cual creeríamos que fue lo que pasó. Una opinión muy distinta a la que yo dé, a la que diera un futbolista que está todo el tiempo con el ritmo cardíaco a todo lo que da, nosotros como luchadores andamos con el ritmo cardíaco más alto estando tranquilos de lo de una persona normal, ese tipo de puntos. Pero bueno, ya no los entretengo más y nuevamente veamos el video. Les pongo un fondo de pantalla un poquito entretenido, pero las imágenes como tal que queremos repasar nada más voy a poner esas partes para que sepan de lo que estoy hablando. Y bueno amigos, ya lo saben, los invito nuevamente a que se suscriban, denle like y nos vemos en nuestro próximo video. Bueno amigos, pues ya estamos aquí, aquí estamos viendo este video el cual es la verdad sobre la muerte del hijo del perro aguayo 3 millones prácticamente cumplidos, muchos likes, 1796 comentarios y pocos dislikes. Pues bueno, como ustedes son lo más importante, vamos a proceder. Damos aquí, vamos en acciones y eliminar. Y eliminado. Y pues ya, ya quedó eliminado el video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues una vez más aquí les traemos la emoción de la lucha libre, esta vez recordando al hijo del perro aguayo. Mucho se ha dicho, mucho ha pasado, pero considero que esta es la primera vez que los fans por fin podrán enterarse de las verdaderas causas por las cuales pasó lo del deceso del hijo del perro aguayo. Así es amigos. En este caso es la primera vez que ustedes van a escuchar por parte de un luchador en escena lo que realmente pasa en circunstancias como estas amigos. Aquí como podemos ver, pues la lucha se está desenvolviendo en un ambiente regular, normal, como siempre pasa en las funciones de lucha, pero hay algo que ustedes no saben. Tal vez si lo sepan, pero muchos deportistas, no nada más los luchadores, muchos deportistas en el box, en la lucha, en el atletismo, en cualquier deporte, e incluso antes de levantar pesas, muchos de nosotros, no todos, muchos de nosotros consumimos energéticos. Entonces, ¿dónde encuentras estos energéticos? Los encuentras en jugo de uva, un poco de chocolate, lo puedes encontrar en una barra energética, en un óxido nítrico. Estos son ya suplementos alimenticios para que a la hora de que tengas tu actividad física, en este caso la lucha, en este caso que vayas a luchar, pues cuentes con la energía necesaria para andar al 100, ya que muchas veces entre los viajes, camiones, vuelos y todo eso que estás teniendo como luchador, pues no siempre estás en la mejor condición o tuviste el mejor descanso posible, pues para poder desenvolver tu trabajo. E incluso, pues, hagan de cuenta que estamos hablando como tomar una taza de café cuando no queremos todavía dormir. Es un ejemplo, ¿no? Que no les estoy hablando específicamente de la lucha libre, pero sí todos los deportistas o la mayoría de ellos recurrimos a algún complemento de estos, por decirlo así. Y en este caso, no fue la excepción. El hijo del perro aguayo, muy posiblemente con un refresco de cola, con café, una barra energética, como lo que les comentaba, igual que Rey Misterio, cualquiera de ellos, pudo haber hecho uso de estas sustancias, por decirlo así. Bueno, les platico a qué me refiero con esto. Ahorita vamos a retomar el tema, ¿ok? Bueno, aquí como podemos ver, la lucha se está llevando, como les vuelvo a repetir, en un ambiente natural, en el sentido de que los rudos contra los técnicos, la gente participando, molesta, los técnicos ganando, perdiendo, el referee atento a las indicaciones. Pero hay un momento de la lucha donde tiene que ver lo que yo les comentaba de la energía y el accidente que pasó y cómo es que se pudo haber evitado, ya que en este caso hubo muchos que estuvieron mal. Aquí en este momento donde vemos a Rey Misterio siendo depositado en el esquinero, aquí es donde lo malo va a empezar. Recordemos que les hablábamos de las cosas que nos ayudan a tener más energía, ¿no? Desde frutas hasta óxidos nítricos, cosas totalmente permitidas en cualquier deportista y en cualquier deporte. Bueno, aquí como vemos al hijo del perro aguayo, va a empezar las acciones junto con su compañero, depositando a Rey Misterio en el esquinero. Y aquí, justo donde los técnicos planean reaccionar, aquí es donde empieza todo. Aquí le dan patadas. Y aquí, en este momento, justo cuando le dan las patadas al hijo del perro aguayo, es justo el momento más importante del accidente del hijo del perro. Nuevamente vamos a verlo, pero esta vez en cámara lenta. Recuerden ahora sí lo de la energía. El perro, siendo espectacular en todos sus movimientos, pues no fue la excepción al recibir estas patadas, quiso ser impresionante, pero se le pasó la mano. De tal forma que su cabeza chicoteó en la lona, dejándolo semi-inconsciente. Todavía estaba de cierta forma bien. Y muchos compañeros luchadores podrán darme la razón que esto es lo que a menudo nos pasa. E incluso es algo normal. Y la mayoría de las veces puedes continuar con tu combate teniendo ciertos recesos, ciertos descansos para que puedas continuar. Sin embargo, el siguiente movimiento no fue la excepción hacerlo de la misma forma con la espectacularidad que caracteriza al hijo del perro, ocasionándose más fuerte el golpe que ya traía. Entonces, a partir de este momento, recordemos, el perro ya iba semi-inconsciente. Hay muchos luchadores que incluso llegan a terminar sus combates y no se dan cuenta que ya terminó la lucha y están en el vestidor. Pero aquí, como podemos ver, en este tres cuartos, nuevamente quiso hacerlo con la energía que caracteriza al perro aguayo. Y nuevamente la cabeza es castigada, de tal forma que el desvanecimiento va en aumento. Entonces, esto quiere decir que va a haber un punto en el que, por fin, el desvanecimiento va a dominar el cuerpo del perro aguayo, de tal forma que se va a desvanecer. Por ejemplo, aquí. Aquí, como podemos ver, muchos luchadores podrán darme la razón. Aquí, el hijo del perro aguayo era para que se quedara en las cuerdas e incluso no agarra bien al rey misterio, porque recordemos que el desvanecimiento sigue en aumento. Entonces, como ya no tuvo la potencia para hacer el movimiento que tenía que hacer para quedarse en las cuerdas, pues el profesionalismo del hijo del perro hizo que subiera para conectarse al combate, por decirlo así. Ya que esto ya era un trabajo del subconsciente del hijo del perro. E incluso, cuando sale nuevamente del ring, prácticamente nuevamente la cabeza es la que está resintiendo todo el movimiento del cuerpo. Entonces, ya llevamos tres golpes. Eso quiere decir que en cualquier momento, el hijo del perro se podría desmayar. O sea, esto no iba a pasar más que de un desmayo. Aquí, el problema que hubo fue que, cuando él sale del ring y prefirió continuar la batalla en vez de quedarse abajo y recuperarse, volvemos a hablar del profesionalismo del hijo del perro y sobre todo del subconsciente, que él ya por inercia ya hacía todo lo que venía, por eso se le cayó rey misterio, por eso no se quedó en las cuerdas, por eso se siguió de frente, se volvió a pegar la cabeza y justo cuando sube al ring, llegan las famosas patadas de rey misterio y también el momento exacto en el que termina de desvanecerse. Estas coinciden con el desvanecimiento total del hijo del perro. La diferencia que hubo aquí, en vez de haber quedado en la lona o hasta abajo del ring, cayó su cuello justo en la segunda cuerda del ring, evitando que el cuerpo del hijo del perro aguayo pudiera por sus propios medios restablecerse y recuperarse, ya que como la sangre no pudo continuar con su recorrido normal, por eso es que hubo escenas donde la sangre se le salía por los ojos, pero eso no fue todo, aquí el error más grande fue de todos los que continuaron con las acciones, todos, ahí les va por qué. Esta parte es la más importante amigos, porque aquí podemos ver como el movimiento de Omisai hace que la cuerda chicote nuevamente castigando el cuello del hijo del perro inconsciente, de tal forma que siendo el movimiento original, al ver que ya no se ejecutó, Omisai tratando de recuperarse y de recuperar a su compañero, ayuda a que las cosas se empeoren, porque el cuello del hijo del perro nuevamente cae de mala manera ahora en la primer cuerda, o sea, con fuerza, y como las cuerdas son bastante duras, pues imagínense toda la presión de la que fue capaz de hacer la cuerda en el cuello del hijo del perro. Aquí nuevamente vamos a ver la acción, ya que este movimiento que hace Omisai, cuando le hacen la zancadilla, deja caer su cuerpo con fuerza en la segunda cuerda, ya estando recargado en el hijo del perro, su cuello es el que sufre las consecuencias y nuevamente castiga el cuello del hijo del perro, empeorando la situación, ya que nadie se había dado cuenta de nada. Rey Misterio se prepara para hacer el 619 y todo ese tiempo que está transcurriendo, pues está terminando de matar al hijo del perro. Entonces, una vez que Rey Misterio hace el 619, Omisai trata de, pues, ayudarle a su compañero, ¿verdad? Casi, casi preguntarle qué es lo que le pasa, si todo está bien. Entonces, a la hora de tratar de acomodarlo, es ahí donde nuevamente es castigado el hijo del perro, en este caso su cuello, que es la parte vital la que originó este deceso. Aquí vemos a Rey Misterio que hace su 619. Todo bien, aparentemente. El movimiento debía ser registrado por ambos luchadores. Y entonces es en este momento donde Omisai trata de que su compañero reaccione. Entonces, a la hora de moverlo, de tratar de ayudarle, perjudica más la situación porque hace que su cuello nuevamente caiga con fuerza, pero ahora en la primer cuerda, pues, por lógica, iba a empeorar la situación. O sea, si esto se hubiera detenido en cualquiera de estos momentos, pudo hacer benéfico para el hijo del perro. Sin embargo, pues, esto no fue así. Pero esto no fue todo, ¿eh? Todavía lo demás que pasa sigue siendo perjudicial para el hijo del perro. Aquí, como podemos ver, la acción que hace Omisai hace que todavía las cosas se empeoren. Obviamente, el luchador no sabía lo que estaba pasando y obviamente lo que hacía, lo hacía con el afán de ayudar a su compañero, rival, o amigo. Se trataba de ayudarlo. Entonces, aquí nuevamente las acciones por parte de todo el mundo, principalmente por el referee, siguieron corriendo, sabiendo que ya estaba pasando algo malo. El referee no hizo nada. Estoy seguro que es un referee que no está preparado para este tipo de situaciones. Curiosamente, Rey Misterio prefirió continuar las acciones pensando que el espectáculo tendría que continuar. También no supo cómo reaccionar en esta ocasión. Incluso aquí ya algo nervioso hizo que su compañero esa pasada de árbol fuera mal aplicada. Y hasta ese momento fue donde Rey Misterio ya sospechó que esto ya era más que algo que un simple desmayo. Él lo sabe, por eso continuó la acción. Porque esto no hubiera pasado más que de un simple desmayo. Incluso el bajón de la energía pudo ocasionar un mareo o un desmayo. Pero recordemos que en este caso el cuello del perro aguayo estaba en la cuerda. En pocas palabras, el hijo del perro aguayo estaba siendo estrangulado por la cuerda del ring. Primero por la segunda y luego por la primera. Y encima de todo, las acciones se complicaron cuando todos trataron de ayudarlo. Nada sirvió para ayudarlo. Incluso fue todo para empeorar la situación. Conan al parecer tiene imán con este tipo de problemas. Ya que, como vamos a poder ver en el siguiente cuadro, Conan pues trata de ayudar al hijo del perro. Hace años, Conan tuvo un evento parecido. Ahí como podemos ver, no se alcanza a apreciar del todo, pero Conan llega con un vaso de agua y se lo arroja en la cara. Lo mismo que hizo con Pentagón hace muchos años cuando también quedó inconsciente en el ring. Y Conan también tratando de ayudar, también empeoró la situación. Aquí es el momento donde le avienta el agua al hijo del perro y ve que no reacciona. Entonces, cuando Rey Misterio ve que ya es auxiliado por Conan, las acciones continúan por parte de Homicide y el hijo, perdón, y el Rey Misterio. Aquí vemos como con unas tijeras acomoda a su rival y las acciones continúan y al fondo vemos como Conan pues está auxiliando al hijo del perro y aquí viene una acción que Conan también debió haber no hecho, amigos. Esto fue también vital, aunque es muy lógico que para este momento ya era demasiado tarde. Sin embargo, Conan pudo haber evitado empeorar la situación ya que aquí lo jalonea igual como aquel entonces hizo con Pentagón y en vez de ayudar pues ayudó pero a que las cosas se complicaran porque el cuello del hijo del perro pudiera haber necesitado inmovilidad y pues aquí como podemos ver ahí se aprecia el momento pues está siendo jaloneado quizás de una forma incorrecta y por otro lado el referee muy mal porque no hubo un alto a la lucha quizás por la exigencia de la gente o por lo que haya sido. Entonces si recapitulamos toda la lucha a partir de esas patadas que recibió no las de Rey Misterio las segundas perdón sino las primeras que recibió como unas patadas rutinarias el hijo del perro aguayo estando con cierto nivel de energía y dándole al público un buen trabajo de cómo verse impresionante hasta para la hora de ser castigado fue lo que originó todo amigos y por supuesto que pudo haber quedado en un simple desmayo por eso es que no siempre tenemos luchadores que se quedan en el ring y esta vez el hijo del perro aguayo fue víctima de las circunstancias donde como pudieron ver nadie pudo hacer nada por el simple hecho de que en primera los mismos compañeros no tuvieron la oportunidad de reaccionar rápido el referee creo que fue la persona más indicada para estar al pendiente de hecho ese era el trabajo pero con esto sí se comprueba que son momentos en los que no todos están preparados tampoco voy a decir que es la culpa del referee pero pudo haber sido parte vital para evitar esto ni Conan ni nadie y aunque no lo crean aquí el que menos culpa tuvo fue Rey Misterio porque incluso cuando continuó las acciones cuando él las continuó él sabía que esto es normal un desmayo de los luchadores por diferente tipo de razones pero es parte de nuestro día a día luchando es muy normal que llegue a pasar que de repente nos amenzamos porque nos damos un mal golpe pero aquí el problema fue que se dio la estrangulación por parte de las cuerdas debido a la manera en la que cayó el hijo del perro como coincide el momento en el que se desmaya el hijo del perro justo cuando Rey Misterio le da las patadas pues digamos que lo acomoda sin querer en las cuerdas y todo lo demás ya es historia amigos amigos si te gustó el video te invito a que lo compartas suscríbete si no estás suscrito dale un like y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!